Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a terminar ya estos 32 vídeos con los 32 equipos del Mundial, las 32 selecciones. Nos quedan muy poquitas, cerraremos con Portugal, pero también tenemos que hablar de Uruguay. Estamos ya con el grupo H. Vamos a hablar de Uruguay, de esta selección celeste que suele rendir siempre bien en Copa del Mundo, prácticamente siempre bien, que se encuentra en un gran momento de forma con algunos jugadores que pueden ser muy importantes, como Fede Valverde, principalmente, pero que encabalga dos o incluso hasta tres generaciones y que, sobre todo, ha sido capaz de rearmar el equipo gracias a la llegada de Diego Alonso. Este es el técnico Diego Alonso, que llegó en diciembre de 2021 cuando el equipo estaba desahuciado, realmente. Estaba prácticamente fuera del Mundial, venía de perder un partido durísimo en La Paz ante Bolivia, la sensación es que el equipo no levantaba, y llegó Diego Alonso y empezó a ganar partidos y metió al equipo en el Mundial, sobrándole incluso el último partido, que además también lo ganó en Chile, por cierto, pero sobrándole el último partido en estas eliminatorias sudamericanas tremendas, tremendas. Yo creo que va a jugar un 4-4-2, lo vamos a analizar, vamos a ver algunos mapas de calor de algunos jugadores importantes, vamos a meter un poquito el bisturí en lo que es Fede Valverde con la selección uruguaya, que es algo distinto a cómo juega en el Real Madrid, y vamos a analizarlo en profundidad. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini, la celeste uruguaya, la magnífica celeste, un equipo con tantos títulos, con tanta historia detrás, un equipo, un país tan pequeño en cuanto a dimensión y tan grande futbolísticamente, que siempre, siempre, siempre compite bien en Copa del Mundo, siempre compite bien en Copa del Mundo. Yo cubrí, uno de los primeros torneos que yo cubrí fue en el 95, la Copa América que gana Uruguay, con aquel tiro libre de Bengo Echea y los penaltis, el fallo de Tulio, bueno, todo aquello. Muchos no habíais ni nacido, amigos de Mundo Maldini. Bueno, pues me fui por las calles de Montevideo a festejar el título de aquella selección uruguaya. Vamos a analizar lo que puede ser este 11 de Uruguay, este 4-4-2. Yo creo que Rochette debería ser el portero, porque Mosleras es un mito del fútbol uruguayo y está convocado para el Mundial y ha vuelto a mejor nivel, pero en cualquier caso, yo creo que Rochette ha sido en el que ha confiado, en el que ha confiado hasta ahora Diego Alonso y le ha ido muy bien, con lo cual yo apuesto por el portero de Nacional como titular. Yo digo que Musleras todavía tiene bastante peso en la selección. Defensa de 4, yo me inclino por Varela como lateral derecho. Es un equipo físicamente muy potente, un equipo que no le importa ir al ataque en muchos momentos también y que está cambiando un poco la piel con jugadores bastante técnicos en tres cuartos de campo, como luego vamos a analizar. Ya no es tanto esa garra charrúa, ese equipo de meter la pierna siempre es muy fuerte, ese equipo defensivo, esto es otra cosa. Varela lateral derecho, lateral con bastante recorrido en la banda. Está en Flamengo, ha llegado desde el Dinamo de Moscú, por el conflicto lógicamente se marchó del fútbol ruso, ha llegado al Flamengo donde ha jugado bastante poco, pero creo que se mantiene como lateral derecho. Y como lateral izquierdo haciendo buena temporada en una de las grandes revelaciones de Europa, quizá la gran revelación de Europa que es el Nápoles por el momento en el que está, yo creo que Matías Olivera no creo que tenga ninguna duda de que va a ser el lateral izquierdo, a un nivel altísimo Olivera. Vamos con la pareja de centrales. Obviamente Araujo llega tocado, Araujo llega lesionado, pero yo le voy a poner como titular porque aunque se pueda perder el debut de Uruguay, que será contra Corea del Sur el día 24, aunque se pueda perder ese debut de Uruguay, al final Araujo si está medianamente bien acabará siendo importante en la Copa del Mundo. A mí Araujo me parece uno de los mejores defensas del mundo. Me parece un jugador al que es muy difícil desbordar, tiene mucha personalidad y me parece uno de los mejores centrales o laterales derechos del momento, sin duda. Y luego al lado de Araujo, luego veremos más posibilidades, al lado de Araujo yo creo que Jiménez, que no está pasando un buen momento ni él personalmente, ni el Atlético de Madrid evidentemente, pero yo creo que Jiménez debería ser el que juega al lado de Araujo, sin duda. Y luego para el resto de centrales, la opción del mítico y el mito Godín que sigue en la selección y Coates, un central que a mí nunca me ha entusiasmado sinceramente Coates, pero podría ser también titular. En caso de que no llegue a Araujo, yo me inclino por Coates antes que por Godín. Y luego, por cierto, que no lo he comentado, para la banda izquierda, como suplente de Olivera podría entrar Viña. A mí me gusta más Olivera, pero Viña es un lateral que también tiene ya bastante experiencia y un lateral de bastante nivel. Vamos con el mediocampo. Yo decía que ha cambiado un poquito la forma de jugar de Uruguay, porque antes metía a centrocampistas más de corte, todos defensivos. Y ahora, si juega con este doble pivote, que es Bentancur Valverde, Valverde lógicamente yendo mucho más arriba, creo que nada que ver. Tenemos un jugador muy ofensivo como es Fede Valverde, con su estilo de ida y vuelta permanente. Y luego Bentancur, que técnicamente es de lo mejor que puede sacar Uruguay en esa posición. Quiero que veamos una cosa con el tema de Fede Valverde. Ya digo que es un equipo muy competitivo el uruguayo. Quiero ver a Fede Valverde, pero le quiero ver en la selección uruguaya, no en el Real Madrid. O sea, quiero ver los pases que da Valverde en la selección. Sobre todo, a mí eso me parece fundamental, ver un poco lo que hace Fede Valverde. Aquí estoy tecleando, Valverde, Federico Valverde, y le vais a ver los pases solo en la selección, no en el Real Madrid. Aquí no hablamos del Madrid solo. Con lo cual, creo que es importante ver cómo lógicamente se mueve mucho más por todo el campo que en el Real Madrid. Porque en el Real Madrid suele jugar cerca del costado derecho o por esa zona más interior, pero aquí fijaos, fijaos el peso que tiene permanente el todocampista, que es Valverde, más incluso que en el Real Madrid. Y eso que en el Madrid está a un nivel espectacular. Se ha soltado en el disparo, como hemos comentado siempre. Y entre él, y vamos a poner también lo de Bentancur de paso, entre él y Bentancur, ahora vamos a ponerlo de Bentancur, vais a ver cómo, ahora le voy a dar a Bentancur, ahí está Rodrigo Bentancur, y vais a ver cómo también ocupa muchísimo campo Bentancur. Estoy poniendo a los dos, a Bentancur y a Valverde. Están los dos ahora mismo. Así que yo creo que esto es importante, ver cómo entre los dos prácticamente manejan el medio campo celeste. Eso me parece muy importante. Uno de los jugadores que puede ser del Mundial, sin duda, Fede Valverde. Opciones, Matías Vecino, jugador también con mucha capacidad de trabajo, a mí es un jugador que nunca me ha convencido. Lucas Torreira, que está un poquito bastante estancado en su carrera, serían dos medio centros para jugar ahí, desde luego. Incluso para jugar 4-3-3 y colocar a Valverde en una posición más de interior, pero no lo creo. Porque si algo ha demostrado Diego Alonso es que confía en jugadores que no tenían casi peso en la selección. Por ejemplo, Pelistri. A mí Pelistri me gusta mucho y Pelistri ha sido indiscutible con Diego Alonso desde que llegó Diego Alonso al cargo en todos los partidos. Yo creo que Pelistri seguirá jugando. Desborde permanente, si es capaz de recuperar al mejor Pelistri de Peñarol, tenemos un jugador para desbordar, porque cambia el estilo de esta selección uruguaya. Y luego, en la izquierda, con tendencia a ir por dentro, lleva ya tiempo en Flamengo, a muy buen nivel de Arrascaeta. Son dos jugadores muy distintos, pero muy creativos los dos. Más desborde Pelistri, más de jugar entre líneas de Arrascaeta, más de pelota al pie, por lo menos, de Arrascaeta, con menos desborde, lógicamente, que Pelistri. Y opciones, Canovio, también mucho talento, aunque no es un jugador tanto de banda, pero también mucho talento. Y luego, De La Cruz. De La Cruz es un futbolista para jugar casi en cualquier posición del ataque o de la media punta. Aunque yo creo, sinceramente, que Arrascaeta y Pelistri deberían ser los titulares en este equipo. Y luego vamos a la delantera. Dejo fuera a Edinson Cavani, que llega tocado con el problema del tobillo, pero que podría entrar también en muchos momentos, por supuesto. Dejo fuera a Maxi Gómez, que es un buen recurso más de delantero centro puro. Y hay que meter a Luis Suárez, que viene... Ahora está sin equipo, realmente. Luis Suárez ya no está en Nacional y veremos dónde acaba para terminar su carrera. Luis Suárez ha hecho bastantes goles en el campeonato uruguayo, ha sido campeón, pero en cualquier caso yo creo que Luis Suárez a mí me parece que está un poquito justo ya para el máximo nivel. Está un poquito justo ya para el máximo nivel, sinceramente. Es un caso similar al de Cristiano, pero en una Copa del Mundo yo creo que tiene que ponerle. Y luego a su lado Darwin Núñez. Darwin Núñez es espectacular. O sea, por la capacidad de trabajo que tiene, por la capacidad goleadora que tiene, por cómo se mueve... Recuerda al mejor Cavani en el sentido de cuando Cavani jugaba cerca del costado izquierdo trabajando cerca del lateral permanentemente. Esa ida y vuelta que tenía Cavani que era asombroso. Bueno, pues eso a veces lo tiene que hacer Darwin Núñez. No tanto, pero lo tiene que hacer Darwin Núñez. Este sería el equipo uruguayo. Me parece un equipazo, me parece un equipazo, sinceramente. Me parece que Suárez llega un poquito justo en este momento ya de su carrera. Me parece que está sacando gente joven de mucho nivel. Pelistri, de Arrascaeta, no tanto de Arrascaeta, más Pelistri. Y me parece que, lógicamente, al nivel que llega Fede Valverde está para ser una de las estrellas de Uruguay y de la Copa del Mundo. Veremos. Veremos si con Uruguay puede jugar al nivel del Madrid. No es fácil porque lo que tiene alrededor con Uruguay no es lo que tiene alrededor con el Madrid. Pero, evidentemente, Valverde llega crecido y, ya os digo una cosa, cualquier jugador que se pone la celeste con Uruguay se crece. Saca el 120%. Eso lo he visto yo mil veces. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Tenemos todavía que cerrar este grupo con Portugal y será la última selección. Un abrazo. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao Gracias.